Inquisición Enforsado con estos brazos desde mi bunker Hago los cortes con un cúter Tu traes nuevo scooter, soy la ramba farsa Y sabes quien te escupe yo Y con esta fase del SEO pongo atención Porque puedo gritar con orgullo, represento la Inquisición Un pequeño cambio Si, ok Teyón caí, doble L.A. está aquí Poniendo rimas, me transformo como el verdugo de la Inquisición Tú ponme atención, le meto presión en esta ocasión Como los volcanes tequila se graba soltando la lava con grande pasión Si, con el rap puro de los problemas me aseguro Y desaparezco fumando un puro, me apuro para terminar Como en mi técnica, mi réplica se pone con mi métrica y te digo bla Boom shakalaka, de los pop saco la pata Lo demuestro en mi siniestro hip hop formato pirata Y como el tata, no quiero mi alcohol, quiero el formol para drogarme con mis compas hoy Esto es un LP pa' proceder y conocer un nuevo ser Enunce de lo bueno de la sed que te quite Si, aquí me callo y no ametrallo sin ensayo No me debrallo y a las madres un feliz 10 de mayo ¡Esto es un planeta de lao! ¡24 de abril 2006! ¡Chau! 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 ¡Chau!